Hola a todos, les doy la bienvenida a Tops Televisión. Hoy mientras edito este vídeo es el 50 aniversario de la llegada del hombre a la luna, y es por eso que hoy te presento, la biografía de Neil Armstrong. Neil Armstrong nació el 5 de agosto de 1930 en Oapaconeta, en el condado de Auglaicé, Ohio. Hijo de Sted Penko en Ig Armstrong y Viola Louise Engel, era de ascendencia familiar escocesa, irlandesa y alemana y tenía dos hermanas, June y Deanne. Sted Pen Armstrong trabajaba como auditor para el gobierno de Ohio, y por ello la familia se trasladó continuamente por todo el estado desde el nacimiento de Neil, y llegó a vivir en 20 localidades distintas. El amor por volar de Neil Armstrong nació entonces, cuando su padre lo llevó con tan solo dos años a ver las carreras aéreas de Cleveland. El 20 de julio de 1936, con 5 años de edad, experimentó su primer vuelo en Warren, Ohio, cuando junto a su padre voló en un Ford Trimotor, avión apodado Team Gose. En 1947, con 17 años, Neil Armstrong comenzó a estudiar Ingeniería Aeronáutica en la Universidad Purdue. Era el segundo miembro de su familia que asistía a la universidad. También fue aceptado en el prestigioso Instituto de Tecnología de Massachusetts MIT, pero un tío suyo que había estudiado en el MIT, le disuadió de matricularse allí diciéndole que no era necesario viajar tan lejos para tener una buena educación. Su colegiatura fue costeada por una beca del Plan Oyehuay, cuyos beneficiarios se comprometían a estudiar durante dos años en la universidad, dos años de entrenamiento de vuelo y un año de servicio en la Armada como aviador, para después completar durante otros dos años los estudios superiores. No participó en cursos de ciencias navales, ni se unió al Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de la Reserva Naval en Purdue. Armstrong fue llamado a filas con 18 años el 26 de enero de 1949 por la Armada. Ingresó en la base aérea de Pensacola para iniciar la formación de piloto. Después de superar las pruebas médicas, ingresó en la Armada como guardia marina el 24 de febrero de 1949. La formación de piloto naval la realizó en el avión de entrenamiento North American T-6 Texan, a los mandos del cual realizó su primer vuelo en solitario el 9 de septiembre de 1949. El 2 de marzo de 1950, llevó a cabo su primer aterrizaje en un portaaviones sobre el Uskabot, una hazaña que él comparó con su primer vuelo en solitario. Después fue destinado a la estación aérea naval de Corpus Christi, Texas, para formarse pilotando el cazagroman F-8 FBRCAT, entrenamiento que culminó con el aterrizaje sobre el portaaviones Uskabot. El 16 de agosto de 1950, unos días después de cumplir 20 años, Armstrong recibió una carta en la que se le informaba que estaba completamente cualificado como aviador naval. Su madre y su hermana asistieron a su ceremonia de graduación el 23 de agosto de 1950. Neil Armstrong entró en combate por primera vez en la guerra de Corea el 29 de agosto de 1951, mientras escoltaba un avión de reconocimiento que voló sobre Sint-Hin. Cinco días después, el 3 de septiembre, voló en un reconocimiento armado sobre unas instalaciones de transporte y almacenaje ubicadas al sur de la localidad de Mahon-mi, en el oeste de Wun-san. Mientras hacía un bombardeo a baja altitud a 560 kilómetros por hora, el caza F-9 F Panther de Armstrong impactó contra un cable antiaéreo tendido entre dos colinas como trampa para aeronaves, que le arrancó 2 metros del ala. Volaba a 150 metros de altitud y, aunque había un nutrido fuego antiaéreo en la zona en ese momento, su caza no recibió ningún impacto. Armstrong consiguió pilotar de regreso a territorio amigo, pero debido a la pérdida de un alerón, la única opción que tenía era eyectar del avión. Pensó en saltar del caza sobre el mar y esperar el rescate por los helicópteros de la armada, y para ello voló hacia un aeródromo cercano a Poan, pero su paracaídas fue arrastrado de vuelta a tierra. Un compañero suyo de la escuela de vuelo lo recogió en un vehículo Jeep. Se desconoce qué pasó con los restos de su caza, el F-9 F-2. Después de servir en la armada y en la guerra de Corea, Neil Armstrong regresó a la Universidad Purdue. Allí obtuvo sus mejores calificaciones en los cuatro semestres siguientes, pues aunque antes de su servicio militar había sacado unas notas promedio, sus notas acabaron siendo altas. A su vuelta, perteneció a la fraternidad Fidel Tateta y vivió en la casa de su fraternidad. Escribió y codirigió dos musicales como parte de sus obligaciones de estudiante. Armstrong conoció a Janet Elizabeth Shearon, que se estaba especializando en economía doméstica, en una fiesta organizada por la fraternidad Alpac y Omega. La pareja no recordaba cómo llegaron a comprometerse, excepto que ocurrió mientras Armstrong trabajaba en el laboratorio de vuelo a propulsión Lewis del Comité Asesor Nacional para la Aeronáutica. Se casaron el 28 de enero de 1958 en la iglesia congregacional de Wilmette, y Ginoise. El matrimonio tuvo tres hijos, Eric, Karen y Mark. En junio de 1961, a Karen se le diagnosticó un tumor maligno en el tronco del encéfalo. Un tratamiento con rayos X detuvo su crecimiento, pero su salud se deterioró hasta el punto de no poder caminar ni hablar. Karen murió el 28 de enero de 1962 con solo dos años a causa de una neumonía. Después de ser reserva del comandante del Apolo 8, que había orbitado la Luna, el 23 de diciembre de 1968 de que Slyton le ofreció a Armstrong ser comandante del Apolo 11. En una reunión que no se hizo pública hasta la publicación de la biografía del astronauta en 2005, Slyton le contó a Armstrong que aunque la tripulación planeada era él como comandante, Butch Aldrin como piloto del módulo lunar y Michael Coyins como piloto del módulo de mando, le ofrecía la posibilidad de sustituir a Aldrin por Jim Lobel. Después de pensarlo durante un día, Armstrong le dijo a Slyton que seguiría con Aldrin, con quien no tenía dificultades para trabajar, y pensaba que Lobel merecía ser comandante de su propia misión. Un cohete Saturno B lanzó al Apolo 11 desde el complejo de lanzamiento 39 en el centro espacial John F. Kennedy el 16 de julio de 1969 a las 13, 32 minutos, UTC. Su esposa Janet y sus dos hijos observaban desde un yate amarrado en el cercano río Banana. Durante el lanzamiento del Apolo 11 el espacio, el corazón de Armstrong llegó a una velocidad de 110 pulsaciones por minuto. Al astronauta le pareció que la primera fase fue muy ruidosa, mucho más que el despegue de la Gemini 8 con el cohete Titán 2. Los astronautas alunizaron y Neil Armstrong fue el primer hombre en pisar la luna y pronunció la siguiente y muy célebre frase. Es un pequeño paso para el hombre y un gran salto para la humanidad. Falleció el 25 de agosto del 2012, a los 82 años de edad. Por complicaciones en cirugía de bypass vascular. Cuando se conoció la muerte del legendario astronauta, la Casa Blanca difundió un comunicado en el que afirmaba que Neil Armstrong estaba entre los más grandes héroes estadounidenses, no sólo de su tiempo, sino de todos los tiempos. Y afirmó que Neil Armstrong hizo algo que la humanidad jamás olvidaría, pisar la luna. Bueno eso fue todo por el vídeo de hoy, recuerden que si les gustó pueden dejar su me gusta y compártelo con un amigo, suscríbete para más vídeos así y hasta la próxima. ¡Gracias!